...si nos tuviéramos que remitir al significado etimológico... ...de la expresión o modismo irse de parranda... ...realmente nos estaríamos refiriendo a esto... ...a la parranda... ...el baile tradicional de la región de Murcia... ...que precisamente en localidades, municipios o pueblos... ...de la región de Murcia como Puerto Lumbreras... ...de donde viene nuestra próxima invitada... ...están muy arraigadas... ...aunque en propias palabras suyas... ...no se ha ido mucho de parranda... ...lo suyo... ...ha sido... ...sacrificio... ...y pasión por el deporte... ...desde niña... ...hasta hoy día... ...la esquina roja para la local... ...para Mariano Morey... ...hasta la brecha... ...ahora... ...por suerte que quiere... ...se... ...y se va... ...al frente... ...y blanca... ...lo no va a seguir... ...más justamente... ...de la tercera... ...hasta... ...de la tercera... ...de la tercera... ...conque... ...compate... ...se puede... ...as... ...hasta... ...una... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mari Carmen Romero Molina nació en Murcia, el primer día de agosto de 1985, aunque es natural de Puerto Lumbreras. Esto que estáis viendo. Cuando Mari tenía 4 años de edad y a sus padres se dieron cuenta que era muy activa físicamente. Así que intentaron apuntar las sevillanas para que desfogara. Pero la cosa no prosperó. Mari quería aprender Kung Fu. Y a partir de ahí empezó a practicar y aprender distintas artes marciales. Hasta que a los 13 años dio con el Full Conta. Y cuando Mari tenía 13 años de edad fue cuando coincidimos por primera vez. En una velada de Full Conta que se organizaba en Puerto Lumbreras y en donde participábamos el mítico equipo de Full Conta de Nandest Team de Granada. A todos nos impactó y nos impresionó mucho que una chica y encima de tan solo 13 o 14 años de edad por aquellos entonces no solamente practicara sino que compitiera en Full Conta. Lo que no nos imaginábamos es que 3 o 4 años después, tal como veis en la foto, ya se hubiera quedado campeona del mundo de kickboxing dos veces y tres veces campeona de Europa. Siempre entrenándose en el gimnasio Drasán de Puerto Lumbreras, que es ese que tenéis al fondo en la foto. En donde conocería a la persona de su vida que no solamente la entrenó y la entrena y que sería testigo de todos sus éxitos deportivos y personales. Fue nombrada lumbrerense del 2006 por el ayuntamiento de Puerto Lumbreras, en cuya foto podéis ver la gala que el ayuntamiento organizó en su honor. Una de las cosas de las que se siente más orgullosa curiosamente es lo que la mantuvo alejada de la competición unos años. Ha competido en todas las modalidades de ring, de tatami y de muay thai y en todas ha quedado campeona, pero el resto, su vida, su día a día, nos lo cuenta ella. Esto es muy difícil, aquí no vale con ganas, no puedo entrenar porque tengo que trabajar, no puedo entrenar porque es que tengo una comida, no, no, aquí no. Bueno, pues muy buenas tardes gente, vale, son las 6 menos 20 de un domingo, 29 de mayo, que es cuando estamos grabando la entrevista para un gran personaje, para un gran deportista, tanto del arte marciales como de los deportes de contacto, que es Mari Romero Molina, que ha revalidado hace escasa dos semanas, si no me equivoco, su título de campeona de Europa de boxeo. Es un auténtico honor porque este pozuelo songeir corresponde ya a la número 10 de nuestra sección y es como un décimo aniversario, como quien dice que vamos a celebrarlo aquí, teniendo aquí a esta pedazo de figura, que además es la tercera chica que entrevistamos para nuestro canal, porque al principio es que se nos resistían, estaban como muy huidizas, como muy tímidas, quién será este tío que nos hace tantas preguntas, quién qué, bueno, pues ya la tenemos aquí. Muy buenas tardes Mari, Mari Fernández, Mari Romero Molina, 1985, Puerto Lumbreras, aunque si tengo vienen bien entendido por cosas del destino, naciste en Murcia, ¿verdad? Sí, sí, nací en Murcia, sí. Por motivos de trabajo de mis padres, pues a mi madre le tocó dar la luz allí. Ajá, en Murcia Capital, ¿no? Sí, sí, en Murcia Capital, sí. ¿Te acuerdas, aunque sea una tontería que no venga al caso, te acuerdas del nombre del hospital en el que naciste? Sí, fue en el hospital de la Risaca de Murcia, sí. Ah, vale, vale. Es que nosotros aquí, que nosotros aquí es que tenemos fichas de la federación, cuando se ponen, cuando se inscriben nuestros alumnos en nuestra asociación, pues siempre hay un pequeño lugar, que es el típico de todos los formularios de inscripción, que hay lugar de nacimiento, donde todo el mundo pone Granada, tal cual. Pues un alumno mío, una vez que me puso el nombre de el hospital. El hospital. Y me quedé tan marcado que es que de vez en cuando en las entrevistas es que se lo pregunto a la gente por... Es tu lugar de nacimiento, es tu lugar. Claro, claro, o sea, que es que lo dijo perfectamente. Bueno, cuéntame, Mari, porque tú empezaste con las artes marciales, además con las artes marciales puras o tradicionales, como quien dice, muy joven. ¿Tú empezaste con cuatro años, puede ser, con cuatro o con cinco años? Sí, sí, empecé muy temprana, con esa edad, pues empecé haciendo lo que era Kung Fu, las artes marciales Kung Fu. Ajá, vale. Y además, en un gimnasio que había, bueno, que digo que había porque no sé si continúa hoy día en Puerto Lumberas, que es el Drasas o el Drasas, ¿puede ser? Drasas, Drasas, sí, bueno, el gimnasio. Es que mi vida en ese aspecto es como si fuera un libro, porque es el primer gimnasio que pisé y mi maestro es mi marido. Ajá, bueno, bueno, créeme que, mira, esto lo decía ayer en una gala de kickboxing en la que participamos ayer, que es por lo que me ronco, porque me tocó chillar en la esquina ayer, y es que siempre pasa así. A ver si coincides conmigo, esta es una de las preguntas que nos salen a el paso con la conversación, a ver si coincides conmigo o no, pero al final con quien te juntas, de los que estamos en esta vida de las artes marciales y los deportes de contacto tan complicados, es con quien te entiende, es con quien te entiende, con quien te soporta y con quien te apoya, ¿verdad? Pues sí, sí, bueno, nos llevamos 15 años, 16 años de diferencia, pero bueno, yo empecé ahí, era una niña, era una niña muy activa, muy nerviosa, pues yo quería hacer artes marciales, era como que, no lo elegí, sino el deporte este me eligió a mí, por ser tan demonio, tan mala, y le dije a mi madre que quería hacer artes marciales, y entré ahí en el gimnasio, y hasta ahora, pues mira, con él estoy todavía. Tu madre intentó que tú probaras antes con las sevillanas, pero tú dijiste que no te veías ahí. No, no, de hecho la maestra le dijo, o ella o yo, porque yo no puedo dar sevillanas con ella, le pegaba. Ah, bueno, ah, pero bueno, entonces que lo intentaste, ¿no? Lo intentaron, lo intentaron un día, pero no, hombre, un día, un día. Es que no funcionó muy bien la cosa, es que no funcionó muy bien la cosa, vale, y entonces tú te pasaste con el Kung Fu, pues unos cuantos años, creo, creo que hasta los 13 o los 12, ¿o probaste antes de llegar a el Full Conta, que es un punto de inflexión de la entrevista a donde vamos a llegar ahora? Voy a sorprenderte aún algo. No, no, no era que yo, a ver, yo empecé haciendo Kung Fu, porque hacíamos eso, pero nosotros tocábamos todas las artes marciales, tocábamos todo, Kung Fu, peleaban en Full Conta, en Live Conta, porque cuando eres niña tú peleas en Live Conta y Semi Conta, pues yo empecé haciendo eso, Live Conta y Semi Conta, gané los campeonatos regionales, de hecho ya me ponían con gente mayor porque era un terremoto, era como una niña en un cuerpo de un niño, de la fuerza de todo, de todo, de todo. Esa parte me faltaba a mí porque, fíjate, tengo que decir que Mari es una de las entrevistadas más fáciles, de las que ha sido más fácil para mí documentarme, porque hay una Biblia suya entera, de todas las entrevistas que le han hecho, tanto en vídeo como lo que es en texto también, combates suyos por YouTube, pero esa parte de lo que está también es por Live Conta o Semi Conta, antes creo que el Kid Light, que no se llevaba. Sí, sí, sí. Oye, ¿y cuántos años te pasaste compitiendo lo que es Tatami Sport? A ver, yo me pasé, llevo muchísimas peleas, yo creo que soy de las españolas que más peleas llevo, yo llevo en el cuerpo más de 300 combates y date cuenta que yo viví en esto, yo he mamado esto, yo era todos los fines de semana, yo tenía combates todos los fines de semana, son más de 300 combates juntando todas las disciplinas, las de Tatami con las de Rina. No, juntando todas las disciplinas, yo no sé lo que llevo, imagínate que tengo 36 años y has ido peleando todos los fines de semana. 36 años para dentro de un par de meses ya cumplen los 37, ¿verdad? Sí, no me lo recuerde. Yo es que como he pasado esa franja, es que ya no más deportista, pero si te sirve como consuelo para los que somos deportistas y seguimos haciendo deporte, no es un escalón para arriba, es como una rampa, es decir, que es como más continuo, o sea, que tú tranquila. No, no, yo no quiero cumplir más, no quiero cumplir más, me quiero quedar aquí. Bueno, y entonces, tú te pasaste con las artes marciales pues un poquito de tiempo y ¿cuándo te diste cuenta tú que tú ya querías empezar en el full contact y que necesitabas algo un poquito más heavy? No es que me diera cuenta, es que eso ya se sabía, porque yo ya muchas veces peleando en light contact estaba siempre descalificado, pues eso era light, soft contact, porque ahí la fuerza no puede emplearla más y yo siempre estaba descalificado, me quitaban puntos, es que esto se veía. Y entonces ya pues me empezaron a subir, a pelear en full y ya luego me pasé al kit box y así, 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 pero que no era que yo fuera, así que en el gimnasio lo hacíamos todo. Tengo la suerte de tener un maestro que ha sido su vida también dedicada a los deportes de contacto, entonces pues podía hacerlo todo. Pero voy a sorprenderte ahora, este es el punto de la inflexión precisamente a donde yo quería llegar a este punto de la entrevista, lo enlazamos con una pregunta, si te parece bien a ti. ¿Te acuerdas tú la primera vez que te subiste, no que entraras en un tatami para competir, sino que te subiste a un ring? No, 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 a un ring no, no. Yo lo mismo es que sí que me acuerdo por ti. Va a ver, dime, sorprende bien. La primera vez, la primera vez que te vi competir en un ring fue en 1999 en una velada de full contact que se hizo en Puerto Lombrera. ¿Y no pelearía con un chico? Porque también me he pegado contigo ahí. No me acuerdo, pero te puedo decir que yo fui compitiendo con el Nandestin, tú en 1999, si las cuentas no me fallan, tendrías aproximadamente unos 14 o 15 años, yo fui como competidor del Nandestin y ya viniendo con el coche desde Granada para Murcia, típicas conversaciones que se tienen cuando vas conduciendo que tal cual, pues nos han dicho que es que va a pelear una chica del pueblo, que es que, buah, es que no veas cómo mete, que la llaman la bicho. Tú fíjate, es que la llaman la bicho, que tal cual, y ya cuando me has dicho lo de que te ponían con chicos, creo incluso de estos déjà vus, estos déjà vus que tú tienes en la cabeza a veces cuando te dicen algo que se supone que te dijeron hace muchísimo tiempo. Creo que combatiste con uno, pero es que no lo sé muy bien. Y me dijeron, ya he hecho un montón de cosas, no, Kung Fu, no sé qué, tal cual, yo me tocó combatir con uno esa noche y como se cayó otra pelea, es que combatí con otro y ahí fue donde te conocí yo, creo que terminó la velada y que me acerqué a ti y me te dije, con muy buen combate, tal cual, y se ponía así, un entorno que activa eso, jo, es que bueno, que tal cual, que me acuerdo que era uno que con un cápata frontal y con un cross, y eso fue en Puerto Lumbra, en 1999, o sea que tendríamos que tirar de hemeroteca, esa velada, es que la he buscado por internet, hasta por hemeroteca y eso, pero es que no lo he encontrado, pero tengo testigos. Oscar, tengo muchísimas ganas de verlo, Oscar, no sé nada de él ni nada, me gustaría verlo. Pues mismamente es que coincidí con él ayer, que fue como espectador a la velada de Huetortájar, y precisamente es que le dije, pues a ver cómo me quedo de la voz, porque mañana es que tengo que entrevistar a Mara y tú tal cual, se ponen, sí hombre, no sé qué. Tengo muchísimas ganas de verlo, muchísimas, muchísimas. Me acuerdo del alumno que llevaba, llevaba a un chico con los pelos muy rizados, muy rizados. Ese era Missy. Missy, sí, 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 madre mía, si es que era una niña yo ahí, íbamos a los campeonatos de España, a Córdoba, que me fui con ellos, madre mía, cuántos años. Ay, qué añoranza. Claro, 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 y además te decimos, pero una niña con 14 años, con 15. Sí, sí, con 14 y con 13, y con autorizaciones falsas de mis padres para poder pelear. Era una locura, pero es que me encantaba. Eso lo podemos decir, porque como han pasado cinco años caprestitos ya. Sí, ya no pasa nada. Pero que te quiero decir que, claro, tú, fíjate, en un deporte en el que ya era raro ver chicas en aquellos, en lo que es aquellos entonces, estamos hablando de los años 90, que el equipo tenía otra fama, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una chica será súper raro, pero ver una chica menor, una niña, o sea, es una cosa de decir, pero ¿cómo se...? Repartiendo manteca. Y claro, y claro, es que yo me acuerdo que es que me acerqué y dice, y además es que dice, ¿quién es esta persona? Digo, porque es que es raro, de verdad. Pues ahí fue la primera vez, o sea, que si tú no te acuerdas, Mari, la primera vez que te subiste a un ring, esa pueda que fuera, o la primera vez o la segunda vez, pero... Ya, ya llevaba, ya, ya llevaba. De las primeras veces, de las primeras veces, es que casi seguro. Sí, 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 pero yo recuerdo de más chicas todavía ya, que me subieron ya como de espectáculo, entre medio de los combates, a pegarme con un chico y ahí tenía nueve años, nueve, pero pegándome nueve añitos, pero claro, no lo considero como combate ya de... Entonces ya, es que yo lo he tenido tan natural que si me preguntas es que no lo sé, porque para mí era natural, era natural, entonces yo no iba contando. Ahora sí me dice, te volveré a empezar, yo creo que contaría cada una de mis peleas, la notaría, lo haría. No, pero... Pero, no, 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 no. Es que antes era más difícil también, es que antes era más difícil también, porque ya te grabas todo, todo el mundo con teléfono móvil, y si no te lo has grabado tú, pues es que tu amigo te lo graba y con un pendrive ya puedes tener... Sí, 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 sí. Pero es que antes que quien tenía una videocámara es que su padre era rico. Sí, 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 sí. Era muy... Eran otros tiempos, ¿verdad? Otro año, otros tiempos, sí. Bueno, y cuéntame Mari, tus padres que te metieron en artes marciales, porque como quien dice, tú eras muy activa, tú en casa, es que no parabas, y los estudios, ¿qué tal? ¿Cómo se te daban? Siempre, siempre lo llevaba bien, a ver, no era que fuera la destacada de la clase, pero sí que iba bien, iba bien, iba bien, iba, no iba a lo mejor como las demás, pero iba siempre más castigada, mi madre iba a recogerme al colegio que está castigada, estaba siempre castigada, lo que pasa que sí que a lo mejor a la hora de estudiar, pues no me ponía como otra niña, yo era... ya he hecho los deberes, y a lo mejor ni los tenía hechos, pero bueno, luego llegaba el examen y aprobaba. Sí, y aprobaba. Hombre, puede ser también, bueno, puede ser también porque de tanta artes marciales y de tanto deporte te he en contacto, cuando te ponías a estudiar después, pues estabas calmadita y simplemente que entendías y te concentrabas más, ¿no? Sí, sí, no sé, era... sí que, bueno, yo he terminado mi bachiller, pero he tenido, he amado tanto este deporte que lo he puesto por delante de... que a lo mejor muchas veces me he arrepentido, ¿no? Lo he puesto por delante de todo, yo terminé mi bachiller y podía haber seguido para estudiar para la policía, pero es que claro... Bachiller y además de... Sí, Bellartes, Bellartes, Bellartes. Pues hubo uno que se licenció en Bellartes, que fue a la velada esa y que sigue aquí con las artes marciales y que se gana la vida con esto. Ya ves, sí, yo, bueno, es una espina que tengo, ¿no? Y no descarto a lo mejor decir, me pongo a estudiar en la oposición y le tiro a la policía, pero claro, yo para mí esto era más... Y para mí esto es más, porque tres veces campeona de Europa, ¿quién puede ser tres veces campeona de Europa? Esto es un sueño que a lo mejor muchas chicas matarían por ser tú. Entonces, pues, me gusta tanto, es que... Yo, mira, yo te entiendo perfectamente, Marí, porque yo terminé con Bellartes, con la licenciatura en Bellartes, aprobé estos tres oposiciones seguidas, aunque sin plaza, me llamaron a los 10 años para cubrir plaza, pero ya tenía esto y me da tanto la vida esto que... Fíjate que es que se lo digo a la gente, digo que a mí me llegan mails de sustitución todos los meses, que yo pinchando a un clic es que podría ser profe en secundaria como interino y empezar pimpar, pero es que no me veo fuera de aquí, es que no me veo. Bueno, yo sí que me hubiera gustado, no sé, haber sido policía, haber compaginado, pero claro, es que si estoy aquí ha sido por la hora de entrenamiento que he echado, porque eso es de loco, el entrenamiento que yo llevo en el cuerpo yo creo que es de loco. Bueno, esa es una de las preguntas que te tenemos que hacer, que te tenemos que hacer después, como compaginas, pues tú puedes ir a tu vida diaria. Con tus entrenamientos, también una de las cosas que te quería preguntar yo, yo creo que tú en el full contact antes que el keep boxing es que te pasaste bastante tiempo, porque antes un keep boxing por España es que no había mucho tampoco. En qué situación crees que se encuentra en España el full contact ahora y si crees que tendríamos que hacer los que pertenecemos a los deportes de contacto, especialmente quizá más los directivos de las federaciones y los promotores para conservarlo, porque yo creo que es un clásico, pero en donde se encuentra muchísima técnica que hoy día, yo creo que está el tema del keep boxing está como muy globalizado. Ves campeonatos en glory keep boxing, ni más o menos todos los luchadores que tienen los mismos estilos, ya no es una lucha de estilos como antes, que era muy bonito de ver y como muy interesante. ¿Crees que modalidades como el full contact se deberían perder? A ver, a mí me ha gustado muchísimo porque date cuenta que yo me he criado más en el full antes porque todos los asturianos, cuando venían los asturianos, era el full, era la moda, era la número uno y los asturianos eran la primera potencia porque llevaban un boxeo súper bueno y luego pegaban las patadas, los barridos. Para mí los asturianos en ese aspecto eran los número uno. Son toda la gente de Asturias que tengo mucha admiración con ellos y me sigo con ellos. Pero sí que es verdad que son modas, ¿no? Porque antes era eso lo que se llevaba, el keep boxing y el K1, eso ha venido después. Se ha ido introduciendo en España después. Entonces, pero ahora ya se ha perdido, se ha perdido porque ahora pelear en full es como... Pelear en full, sí, y que es como... Que se le ha quitado ese valor, ¿no? Ya como que si peleas en full es como decir... Es como que ya no tienes el mismo valor que decir... Se pegan K1, Muay Thai, la dureza. Pero el full canta era súper bonito, elegante. Tenía una riqueza a la hora de subir al ring que a lo mejor no lo ves en otros deportes. Pero sí que se ha perdido, se ha perdido mucho, sí. Y bajo mi punto de vista, muy, muy, muy duro porque, vamos a ver, tú te puedes llevar... Tú puedes bloquear un low kick con una tibia y que sea bastante doloroso, pero un puño a la cara es doloroso siempre. Y en el full con tan bueno que se practicaba antes, esto tenías que tener un buen boxeo y un buen boxeo por separado. Sí, por eso los asturianos eran tan buenos, porque venían de un buen boxeo, además yo lo recuerdo a todos. A Pereira, a Josón, a todos, a Pavón, a Alejandro, eran buenísimos. ¿Pero por qué? Porque venían de un boxeo allí en Asturias que aquí abajo pues íbamos más retrasados, ¿no? Si no sabías boxear y te lo fijabas en un campeonato de España, no podías tener problemas. Sí, sí, te cosían. No podías, no podías tener problemas. Sí, sí. Esto completamente bueno, pues estamos ahí hablando, vamos a situarnos en una línea de tiempo, ¿vale? Estamos hablando de la Mari ya con 17, con 18 años, que esto competiste antes de los 22 o los 23, que fue cuando tuviste a tu primer hijo, ¿verdad? Una barbaridad, pero una barbaridad, ¿vale? O sea, estamos hablando que antes de los 21 años tú ya fuiste campeona del mundo de equipos sin dos veces. Sí, sí, en Bélgica y Suiza. Espérate Mari, que no se te... Ah, no, espérate, no, no, bien, bien, bien. Hasta es que se me había ido a mí el... Que repetimos, como decíamos antes, que antes de los 21 años que fuiste campeona del mundo de equipos sin dos veces, ¿verdad? Sí, en Bélgica y en Suiza, en estos dos países, sí. Eso, esa época, esto te lo digo porque yo lo he vivido, aunque a menos escala, yo a nivel nacional y local, pues siempre me he movido, pero ya, pero es una época como muy de montaña rusa. Esto sale de juerga y al día siguiente es que compites, es que conoces una barbaridad de gente y te van moviendo por ahí y, bueno, una cantidad de cosas que no me veas tú. De esa primera época tuya, ¿qué mejores recuerdos son los que tienes tú? ¿De la época de pelear ahí o de la época de...? Vamos a hacer como un corte, que es cuando tuviste a tu primer hijo, que ahí no tuviste como que aminorar en tu ritmo. ¿Esa primera época, hasta los 22 o 23 años, cómo fue para ti? ¿Cuáles son los mejores recuerdos que tú guardas de esa época? Lo mejores recuerdos es que, a ver, yo he vivido por y para este deporte, no he salido de fiesta, porque yo no he salido de fiesta, yo he sido una persona que me cuida muchísimo, que para mí prevalecía antes el entrenar, el levantarme temprano, el correr, el quedar con los amigos para entrenar, mis compañeros, antes que irme de fiesta, como se llamaban los míos, no, nos vamos a la discoteca. Yo huía de todo eso, porque no me gustaba. ¿Eso no te atraía mucho? No, no, no lo quería, no lo quería, además, de hecho, yo con tirarme una tarde entera de cafetería, yo ya estaba aburría, porque yo veía que no, y aparte que yo sabía claramente mi objetivo cuál era, y mi objetivo era cumplir por el sueño que estoy cumpliendo ahora mismo, porque tú no te haces campeona de Europa de la noche a la mañana, tienes que tener una trayectoria, y si has ganado, es por la experiencia que has adquirido y el recorrido que llevas, entonces, pues yo lo recuerdo súper bien, porque sí que diré que a lo mejor me he perdido muchas cosas, ¿no? Pero si volviera a nacer, volvería a ser quien soy, entrenaría lo que entreno, no iría de fiesta, porque para mí era fiesta que consigue, que no, no. He vivido a mi manera, he disfrutado a mi manera, he compartido con mis amigas a mi manera, y estoy feliz. Tuve a mi hijo con 22. Espérate Mari, que creo que hay un pequeño corte, vale, ahora se va a recuperar, vale, es que ha habido como una de asincronización ahí, que tú entonces Mari, si volvieras a nacer, es que lo volverías a hacer así. Sería quien soy, incluso hasta más, porque con el tiempo te das cuenta de lo que tenías que haber evitado, lo que tenías que haber dicho que sí, lo que tenías que haber dicho que no, o qué caminos coger, pero bueno, si estás aquí es porque has cruzado esos caminos, y de las cosas malas también se aprende, entonces pues no cambiaba nada de mi vida. Tuve a mi hijo con 22 años, el parón fue corto porque estuve entrenando hasta embarazada, lo tuve y al poquito tiempo ya retoré, sí que es verdad que tuve un parón en las peleas, sí, sí, claro. No, que tendríamos que aprovechar precisamente esto para decirle a las chicas que nos están viendo, vale, que se puede hacer gimnasia embarazada, que solamente tienes que bajar un poquito la intensidad, tendrás que tener cuidado con ciertos movimientos, ¿no? Siempre tienes que ir también con un médico, todos los embarazos no son iguales, todas las mujeres no somos iguales, pero a mí el médico me decía, ¿tú te encuentras bien? Yo dije, sí, yo me encuentro bien, pues adelante, adelante y sigue, luego habrá otros embarazos que tengas riesgo y te digo el médico, oye, no te muevas de la cama porque lo puedes perder, pero cada chica es un mundo, cada embarazo es un mundo, pero yo con mi médico, yo me encontraba genial, todo bien, y yo pues seguí hasta el último mes y ya paré porque no por nada, sino porque no podía moverme, porque mi hijo venía casi de 5 kilos y yo ya era un bolón, casi 5, 4, 670 pesos, sí, 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 sí. Sí, entonces pues ya dije, Mari, ya no por querer, sino porque no podía. No, 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 vamos, es que 5 kilos es un pedazo de bebé. Y luego el otro también, casi 4, 300 y porque lo sacaron antes de tiempo, si no, otro, otro. Sí, entonces pues lo que digo, que yo me encontraba bien y no cambió nada de eso, retomé mi entrenamiento después de tener a mi hijo y aquí estoy y después tuve otro, también la gente daba por hecho de que no seguía y ¿por qué no? A ver, la que quiere seguir sigue y la que no busca excusas o dice no tengo tiempo. Eso es lo que te iba a preguntar, cuando tú estuviste con tu embarazo, pues yo me imagino, me lo tengo que imaginar porque soy un hombre, entonces que no me queda otra, pero eso es un corte de hormonas que te suben, que te bajan, que un día supongo que estarás, que te quieres comer el mundo, al día siguiente que no tienes ganas de hacer nada, el cuerpo que te cambia, tu estado de ánimo cuando tú tuviste ese pequeño parón, en un momento se vino tan abajo que dijiste, mira voy a dejar esto, voy a cambiar a otro tipo de vida. A ver, mira, el embarazo fue lo mejor que me pasó, de hecho hormonalmente me encontré hasta mejor, al ser madre mi chis cambió, mi forma de entrenar cambió, veía las cosas de otra manera, me ayudó bastante, incluso te puedo decir que ha sido cuando más fuerte he estado ahora siendo madre que teniendo 18 años o 19 años, porque te cambia. ¿Crees que lo que te cambia psicológicamente hablando puede ser que ya no lo ves todo como tan en relación a ti? Claro, eres como que tú eres el pilar fundamental, a la hora de entrenar, por ejemplo, cuando eres más cría pierdes mucho tiempo, de que te pones, de que estudies, no, ahora sabes que tienes que dedicarte el tiempo que tienes, que tienes que hacerlo al 100%, porque tienes tu hijo que te está esperando y no estás aquí para perder el tiempo ni para tontear, estás para quedar duro y disfrutas con tu hijo porque no tienes tiempo de disfrutar con ellos. Entonces, pues, el hecho de ser madre me ayudó en ese aspecto y en esa dureza, porque las que somos madres yo creo que ya nos tienen que matar. Es que, vamos, es ser padre, ya tienen que matarte por un hijo si encima lo llevas dentro nueve meses. Ya es un link biológico, por decirlo así, pues todavía mucho más fuerte. Bueno, pues entonces, pues estamos hablando que vuelves todavía con mucha más fuerza que antes y además con el cerebro completamente cambiado para bien. Tú siempre, tú siempre cuando estabas, cuando tú estuviste en un acto con el embarazo, esa llama de competidora que tú tenías dentro es que nunca se apagó. O sea, tú siempre tuviste claro que en cuanto mi niño esté un poquito más crecido, que ya se valga por sí mismo que tal, yo es que vuelvo. No, no he crecido. Yo le he estado dando el pecho y mi hijo se han criado en la maquita. Mi hijo se han criado en la maquita, en el suelo, bebé, bebé, bebé. Y conforme iban creciendo, de hecho hasta yo... Y yo haciendo las manoplas con el otro y el Saga así, cabeceando, porque cada puñetazo que he lanzado el Saga se movía. Se han criado así. Y yo súper bien, y hasta incluso haciendo las pesas con ellos. He hecho carreras hasta con... Me compré una silla para correr. Y he hecho carreras con ellos. Vamos, que a mí no me ha parado, ni ha sido un impedimento el tener mi hijo. Para nada, al contrario. Yo una de las peleas, Mari, que más he visto de tu equipo sin antes de que te pasaras al museo, fue en tu campeonato de España por la fe, que en el 2018, que aunque no lo creas, ahí coincidimos por segunda vez, pero no nos dimos cuenta. Sí, ¿dónde fue? Madre mía, yo ya estoy perdida. En Guadalajara, que yo fui con un alumno mío, que es Domenech, que estuvo seleccionado para los campeonatos de España, tanto de Kid Life como de Life Contact. Tú competiste ahí. Y en el vídeo de introducción, es que voy a poner una prueba de que yo estuve ahí, una videoprueba, ¿vale? Y te tocó pelear con cuatro contrincantes seguidas a lo largo de un fin de semana bastante duras. Una de ellas era, creo que la que te tocó en la final, era María García Espejo, que es de Francisco Menjibar y que ha sido campeona del mundo de Kid. Todas, muchas más jóvenes que tú y para colmo fuiste con dolores en la barriga. Mi pregunta es, ¿de dónde sacaste la fuerza? Para ir peleando una por una y encima ganar. Me puse en el camino esa mañana, que salía de Puerto Lumbreras, me dio un virus, me puse malo. Y claro, dijimos, nos quedamos y yo dije que no, que yo iba, aunque estuviera mala yo iba. Fuimos al médico aquí antes de salir, me pusieron tratamiento. Pero claro, ya llegando allí, yo cada vez a peor, a peor, a peor. Y en la final me acuerdo que me tuvieron que pinchar antes de subir al ritmo, que no podía. No podía ni calentar, me tumbé en un banco mirando para arriba. Me pincharon un, supongo que un analgésico, ¿no? Sí, 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 me pincharon lo que fue. Para controlar el dolor que tenía. Sí, 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 me pincharon y ya pues subí. Pero claro, no peleas igual. Yo sé que el combate hubiera sido también de otra manera, mejor. Pero mi cuerpo ya daba lo que daba. Además, de hecho, veo fotos de vez en cuando de ese campeonato y salgo con la cara descompuesta. Tengo fotos con Roqueñi, con mi compañero. Y digo, madre mía, qué cara. No, no, pero yo me acuerdo, además, mira. Descompuesta. El combate, precisamente, que me gustó bastante porque los buenos puños que tú tenías, te tomaría, te tomaría García, iba como muy tight, muy, muy con la guardia así, con el tronco como muy recto y tú te mantenías a distancia con un entra-sale y en cuanto fallaba una patada algo, tú te metías dentro, le metías un buen combo de puños. Había veces que terminabas con un low kick, con un middle kick y te volvías a... Terminaba como podía, como podía, yo sobrevivía. Estabas hecha polvo, estabas hecha polvo. Yo estaba pensando que sonara la campana, pero para irme a acostarme. Somos guerreras, lo llevamos en la sangre y ya está. Por eso dije de ir, otra chica, a lo mejor mi lugar hubiera dicho, mira, no, estoy enferma, no voy. Pero yo dije, después de tanto, ¿cómo que no voy a ir? Vámonos. Mira, nos quedan, Mari, como dos minutitos para hacer como un pequeño parón porque la versión de Zoom que tengo es que cada cierto tiempo es que tiene que pararse para renderizar todo lo que tenemos grabado. A mí me va a venir bien para tomarme esta tacita de café por lo que estoy ronco y tengo que tomar cositas calientes. Pero te quiero preguntar, ¿en ese campeonato de España FEC fue el primero que hiciste por la FEC o los demás campeonatos de España que los has hecho? No, yo siempre he peleado por la FEC. Lo que pasa es que son muchos años y la FEC ha cambiado. Sí, ha cambiado. Y yo he peleado muchas veces con la selección española. Eso es lo que te quería preguntar. Si me preguntas de federaciones y de cosas, yo ya no entiendo ya porque he pasado muchas. He pasado muchas. O sea, ese nivel en ese campeonato de España en la categoría femenina, ¿cómo lo viste tú? Bien, ¿qué quieres que te diga? Bien, bien, ¿cómo lo voy a ver? Bien. Sé que las chicas han mejorado muchísimo. Cada vez hay más chicas compitiendo. Eso es bueno. Sea en el boceo, sea en los deportes que sea, cada vez se está practicando más. Y eso es un punto a fuego que tenemos. Se está entrenando cada vez más duro. Cada vez tienes que ir más preparada porque las mujeres venimos ya muy preparadas. Ya no te encuentras lo de antes, de entreno el mes de año. No, no, no. Las mujeres vienen incluso hasta más preparadas que los hombres. Ajá. Y entonces, pues, hay muchísimo nivel y cada vez hay más niveles ya. Y, en parte, yo digo siempre, ganar un campeonato de España amateur es incluso más difícil que si me pones otro cualquiera. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que te va a subir ahí arriba. Hoy tienes una pelea. En la tarde tienes otra. Mañana. Bueno, pues hemos hecho un pequeño parón para todos los telespectadores. Hay gente que se puede creer que es por limitaciones técnicas. No. Es porque estoy mayor y necesito parar en medio de las cosas como otro mundo. Ya no me hace falta ser tan intenso como antes porque ya tengo técnicas. Porque si ya soy mayor y entonces que voy cogiendo 10 niños. Ya voy como Mari cuando tuvo su niño. Yo ya voy a lo que tengo que hacer. No vale, Mari. Mira, estábamos hablando antes precisamente del papel de la mujer en los deportes de contacto. El contacto hoy. Te voy a decir cómo lo veo yo como entrenador, con una asociación federada y un montón de chicas. Porque en Granada, si podemos fardar precisamente que tenemos un montón de chicas que están federadas en deporte de contacto, yo veo que se van sumando tímidas, son más tímidas. Entonces es una excepción. En el ritmo en el que se inician en la competición van un poquito más lentas, pero son muchas más que antes. Y en Tatami ya hay casi la misma cantidad de chicas que de chicos. Estos dos últimos años para atrás es una locura ver la cantidad de competidoras que hay en Tatami en los campeonatos de España. Pero claro, volvemos a lo de antes. Lo que tú decías, que si quieres llegar lejos, juegas tienes que dejarla. Tienes que llevar una alimentación. Vamos, que si haces un check meal, que es un término como muy moderno, que es que se lleva ahora, es que tiene que ser un día cada dos semanas como mucho, mucho. Y si me encuentro, lamentablemente, que es lo que yo te quería decir antes, con muchas chicas y con muchos chicos que prueban, prueban a competir tal cual. Si no tienen suerte, pues se dan cuenta que conseguir buenos resultados no es tan fácil y que es difícil compaginarlo con una vida, entre comillas, pues normal, tanto de juergas como de días de descanso. Que si me envía la playa a esas chicas que se están iniciando ahora en los deportes de un contacto tímidamente, pero que son muchísimas más que antes y que quieren y que quieren competir y que quieren llegar a ser como tú. ¿Qué les dirías? Sobre todo es tener las ideas claras, porque este deporte es un deporte muy duro, un deporte que requiere de estar, de echar horas de entrenamiento. Entonces, si te lo tomas en serio bien, es para... Hay mucha gente que lo hace, yo tengo alumnas que lo hacen porque les gusta, como la que se mete a una clase de aerobis o de steve o de spinning, ¿no? Se meten a voceos, se meten a artes marciales, ¿por qué? Porque les gusta, pero tienen bien claro que lo hacen para divertirse, para sudar, para estar en forma, a la que quiere competir. La que quiere competir, ya sabe que son muchas cosas las que tienes que dejar a un lado para llegar lejos. Si no las dejas a un lado, pues llegarás, pero aquí no basta con tener cualidades, aquí basta con horas de entrenamiento, horas de sacrificio, que eso es lo difícil. Porque tú puedes decir, tengo veinte chicos en el gimnasio, un decir, ¿no? Pero ¿cuántos te van a llegar de ahí? Lejos. ¿Cuántos? A lo mejor ninguno. O de cien niños te llegan dos. ¿Por qué? Porque han dejado cosas a un lado, esto es muy difícil, aquí no vale con, ah, no, no puedo entrenar porque tengo que trabajar. No, no puedo entrenar porque es que tengo una comida. No, no, aquí no. Son muchos sacrificios lo que hay que hacer. Y yo siempre lo digo, eh, si no es por la ayuda de mi familia, después de ser madre, y por la ayuda de mi marido que es mi entrenador, yo no estaría ahora mismo donde estoy. ¿Por qué? Porque han sido ellos los que, no, imposible, imposible. Siempre lo digo una vez. Puede llegar, puede llegar, puede llegar como mucho a tal como lo veo yo y aplicando cuentas, ¿vale? Puede llegar una pequeña, una aritmética como muy sencilla. Si no te apoyas tú en tu familia, puedes llegar con mucho esfuerzo a ser campeón de España como mucho. No puedes porque, a ver, yo, mi familia me ayuda con mi hijo a la hora de llevarlo, de traerlo, de las comidas, de todo el sacrificio que conlleva. O sea, Francisco, que es mi entrenador, viene de trabajar y se dedica por y para mí, me ayuda en la casa, me ayuda con los críos. Otra madre tiene que dejar el deporte porque no puede, no puede, no puede. Entonces eso también es otro factor que, o un privilegio que yo tengo, que no me doy cuenta o que no les digo gracias, gracias día a día, ¿no? Porque es que es verdad que no estaría aquí sin esa ayuda. Entonces les digo a esas chicas que luchen por sus sueños, que ya está, que donde lleguen, si llegan más lejos, más bien, lejos. Si no, ya está, que luchen, sea el deporte que sea, que no les digan nunca lo que tienen que hacer, si valen, si no valen. Que hagan lo que quieren y lo que les haga feliz y ya está. Los demás vendrán solo. Pero sobre todo, Mari, que lo tengan claro, ¿verdad? Sí, sí, esto es un deporte que, además yo siempre lo digo, aquí no hay derecha o izquierda. Aquí o vas por un lado o vas por el otro. Como vayas por el centro, tres estrellas. Aquí hay que entrenar. Aquí no vale ir a medias tintas y decir, no, hoy he hecho una hora, mañana... No, no. Aquí tienes que llevar el trabajo hecho ya desde casa y subir a ring en lo de menos. Es lo difícil del día a día. Cuéntame, Mari, ahora viene otra pregunta después, pero esto me sale como muy al paso de lo que me estás contando ahora. Muy difícil compaginar, o sea, si ya es difícil. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba Bellas Artes que yo tenía que compaginarlo con curros que me salían los fines de semana porque tenía que pagarme mis cosillas. Le pedía dinero a mis padres como todo, pero me gustaba pedir por cuanto menos mejor. Yo compaginaba curros fines de semana con una licenciatura en Bellas Artes y con competir y ya me costaba. No quiero imaginar lo que es ser madre de dos hijos, tener un trabajo como tú, que creo que trabajas como un vigilante de seguridad, una casa con facturas que hay que pagar, como todo el mundo que tenemos que pagar, una factura y un marido que es un acto que te apoya, pero que tendréis que pasar tiempo juntos también. ¿De dónde sacas el tiempo tú? ¿Tienes una maquinita que tiene como las piedras del universo para multiplicar tus horas al día? ¿Cómo lo encajas? ¿Cómo lo cuadras? Eso la verdad es que es lo más difícil de todo, es lo más difícil. Porque ahora mismo, esta semana, me la he tirado un poco de Relas. Todavía me he quedado morado por aquí por el ojo. Sí, sí, sí. Me la he tirado de Relas y te puedo decir que no estoy a gusto. No estoy a gusto porque yo quiero la otra vida, la vida del estrés. Estás con el come-come, ¿no? Estás con el come-come. No estoy a gusto. Entonces, yo soy una persona que me acuesto de noche y me levanto de noche. Me levanto a las cinco y media de la mañana, seis, entreno y a las siete y media ya estoy trabajando. Salgo a las tres y ya me voy con el makuto. Y sobre todo es organización. Tienes que ir organizada. Muy importante eso, esto es muy importante eso para las chicas que la estáis viendo y que queréis ser como ella. Aparte de tenerlo claro, cuando ya lo tenéis claro, tenéis que tener una habilidad extra, que es organización, ¿verdad? Sí, sí. Es lo más importante. Si tú vas desorganizada, tu vida va desorganizada. Si tú no llevas cosas bien, no puedes, no puedes. Es como decir, llevo el makuto, hecha de un guante, no llevo el otro guante. Tu vida es así, igual, ¿no? Tienes que ir organizada. Entonces, mis hijos también van así. Tengo la gran suerte de que son los dos muy obedientes, unos niños muy buenos. Bueno, como para no serlo. Que yo te digo que un zapatillazo tuyo que no duele lo mismo que un zapatillazo de una madre que no esté tan en forma. Oye, que mi madre lo daba bien también, ¿eh? También lo daba bien. Tenía puntería. Sí, sí, sí. Volaba, la zapatilla volaba. Entonces, sobre todo la organización. Yo cuando me cruzo con personas o mujeres que me dicen, es que no tengo tiempo. No tienes tiempo, no. Son ganas, es querer. Y tiempo tenemos siempre, siempre. Aunque te lo tengas que quitar de algo, siempre tenemos tiempo. Porque yo a veces que duermo más, otras veces que duermo menos. Pero tengo mi tiempo para lo mío. Desgraciadamente no puedo vivir este deporte. Podría tener muchísimo más tiempo, pero esto pasa aquí en España. Los deportes de contacto no están igual de mirados como puede ser el tenis, como puede ser el fútbol. Entonces, pues, no me queda otra que trabajar. Ojalá, ojalá. Y no trabajara y me dedicara a entrenar, dormir, comer, descansar, mi hijo. Y que todo rondara en eso. Pero no, tengo que trabajar. Mis ocho horas diarias de seguridad. Y ya está. Pero es una organización y saber lo que quiero. Sobre todo es mi objetivo. Decir, quiero esto y lo voy a conseguir. Cuando me retire, pues ya vendrá el tiempo para el café, el tiempo para salir con las amigas y todo eso. Sí, vamos. Pero que lo mismo estás con el come-come. Dices, mira, ya no quiero llevar mi cuerpo tan al límite todos los días, pero quiero seguir metida en el mundillo. Tío, yo no sé por qué, por lo poco que te conozco, Marín, creo que eres de esas personas. Que aunque tú pararas físicamente en un momento dado, tú fuera del mundillo este es que no podrías estar. No, 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 no. Y yo creo que van a seguir mi camino. Mi pequeño se ha quedado campeón de la región de Murcia. Ah, qué bueno. Sí, tiene nueve años, el grande también le gusta muchísimo, entonces ojalá y sigan mis pasos y si llegan más lejos, bien y si no, pues. Pero por lo menos que sepan este deporte, que lo disfruten, que aprendan. Este deporte es buenísimo para los niños, para mí es el mejor deporte que le puede dar a un niño. Entonces yo ya con que ellos estén en este deporte y lo vivan, soy feliz. Pero que sí se voy a seguir como entrenadora y dando mis clases, que doy a clase a niños, mujeres, entonces mi hábito no me lo voy a quitar. Pues mira, te quería preguntar de las muchas cosas en las que has sido campeona. Tú has sido campeona del mundo de Muay Thai también por la WKF. Tu título te lo disputaste contra Fiorella Conroy, que es de Perú y es bastante buena. De hecho, después de esa pelea, por lo que he estado viendo por nuestras redes sociales, que se ha vuelto, es que se ha quedado campeona del mundo. Tiene un montón de seguidores por las redes sociales, está íntegramente dedicada a eso. Sí. Tu pelea para el campeonato del mundo de Thai, ¿te lo preparaste en Antailandia, Mari, o te la preparaste aquí? ¿Y qué entrenamiento es el que tú seguiste específico aquí? Porque no era tu modalidad tampoco. A ver, es que esto siempre lo digo, ¿no? No es lo mismo una chica que se prepara o su carrera deportiva ha sido a los 20 años y quiere pelear. A mí, que lo he vivido desde niña, he hecho 20 minutos marciales, llevo desde chiquitita. Entonces, a mí me dices, pelear en Kipo, sin pelear en Muay Thai, para mí no es difícil. Para mí es como que lo llevo en la sangre y yo me pongo a entrenar y lo tengo, lo tengo, ya. Venga, el timing ese que tienes, que eso se pierde, para mí me lo encuentro fácil, ¿no? Entonces, pues, me dijeron, campeonato del mundo de Muay Thai, ¿te viene? Y yo, claro que me voy. Y estuve, pues, dos meses, tres, tampoco me preparé mucho, dos, 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 si llegaba. Y, pues, claro, sí que iba a Alicante, a hacer esparri, a entrenar con José Cosa, me he movido por un montón de sitios, a Jaramillo, a Sevilla, me fui también. Entonces, pues, sí, y me fui, pues, 15 días antes también de ese campeonato y estuve ahí entrenando en Tailandia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ya llevamos muchas tablas. Yo peleé con la chica que había sido todos los años de antes campeona del mundo, ahí en Tailandia. Pero, ¿qué pasa? Que llevamos ese factor de la experiencia, ese factor de la niña que no ha parado, que es su vida. Entonces, no es lo mismo que la otra, aunque sea campeona del mundo, para mí no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la persona que lo lleva en la sangre, que es como los tailandeses, los tailandeses porque son campeones de... Porque viven por y para ellos, ellos están en su casa y están entrenando, están en la calle y están entrenando, es su vida. Y entonces, para mí esto era mi vida, es que es mi vida. Entonces, esa confianza de ti, aunque el primer asalto lo llevaba perdido. El primer asalto salí y dije, pero bueno, que estoy en la final, Mari, ¿qué te pasa? Y dije, vamos, pum, saqué la chispa y me la llevé en los demás asaltos. O sea, que cuando tú llegaste a Tailandia y te estuviste preparando unos 15 días, unos 15 días, las exigencias que te ponían allí, tú tampoco como lo encontraba en nada del otro mundo. No, 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 no. ¿Por qué? Porque es que me lo dice mucha gente y dice, Mari, ¿qué te pones? Y de enseguida la has pillado todo. Pero claro, ¿por qué? Porque son muchísimos años. Porque llevas toda una vida. Mira, mira, mira mi nudilla, mira qué multas tengo ya. ¿Se ven? Esos son manos de mujer de hoy día. Esos son manos de mujer, de mujer moderna. Sí, mujer moderna. Exacto, exacto. Entonces, pues ya está. Estuve preparándome allí y me lo encontré bien. Sí que es verdad que yo no me puedo meter en el juego de ellos. Yo no me puedo meter en un juego del clip. No me puedo, yo me llevo, esa pelea me la llevo a mi campo, me la llevo a mi terreno. ¿Qué mi terreno? ¿Qué era? A los puños, pues a los puños. Y fue donde ella vio, la tuve un momento caos, le metí un directo y se quedó diciendo, Dios, ¿de dónde sale esta chica? Y luego metí que mira, mira, fue una anécdota. Oye, pues te puedes creer que tiene un montón de, casi todos sus combates lo tiene por redes sociales, que se lo he buscado yo, pero ese no lo tiene. No, no, yo creo que es que fue, además, de hecho lloró en el ring, en el ring cuando me levantaron la mano lloró. Y me quedé como diciendo, ¿qué hago? Es que ha sido así. Estuve entrenando el puño girado, porque claro, yo en bose no tengo el puño cuando giras, que dan la vuelta. Sí, sí, y mi marido que me ha entrenado me decía, Mari, vamos, vamos, pégase puño y venga, todo lo día entrenando el puño. Y no lo metía nunca, nunca, nunca. Y llego allí y hago, pum, pum, se lo trago entero. Y otra vez, pum, otra vez se lo dije. Y mi marido abajo diciendo, mira que te llevo diciendo que mete ese puño, no hay manera, viene aquí ahora y ya lo mete. Pero sí que es verdad que me llevaba la pelea a mi terreno, porque es lo que te hace la experiencia. Es que eso, así, mira, a mí me pasó algo con un atleta que está a tu mismo nivel, que además que conocí en una entrevista, en la primera entrevista que yo hice fue a Fernando Moreno Paz, que es luchador de Karate Combat, sabe lo que es Karate Combat, ¿no? Sí, 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 sí. Es una burrada. Además, solamente fichan para los campeonatos esos a gente que ha sido multicampeona de Karate un montonazo de veces o Karate del Mundo, o campeona del Mundo. Y lo ficharon a él que ha sido 10 o 15 veces en un acto campeón de España. Ese chaval, pues, como tú, desde los 14 a los 24, siendo campeón de España de Karate todos los años seguidos. Estaba pendiente que lo llamaran para Karate Combat y después le dijo, oye, pues, tú que estás entrenando aquí en nuestro equipo sin ahora, esto, Fernando, pero que no te dejan los de Karate Combat, porque, pues, si te lesiona, como es bastante lesivo, pues, si te lesiona es que no te pueden llamar. Si quieres, te busco una peleilla de boxeo por ahí. Él no sabía boxear, ¿vale? Y le busqué una peleilla de boxeo por ahí. En dos meses dio un espectáculo encima del ring en una velada que se hizo por todo lo alto de boxeo aquí en Granada que nos dejó a todos así. Pero, si es karateka, pues, es que es lo que dice Mari. O sea, si la base la tienes, el timing lo tienes, tienes toda la condición física de un montonazo de años, después, para pasarte a una disciplina que se parece a lo tuyo, para los que tienen esa base como tú es chas. Claro, pero si no la tienes, es imposible, no puedes. Otro goceador, otro luchador no lo puede hacer, ¿por qué? Porque no tiene ese recorrido, ¿no?, de tantísimos años y de hacer todas las artes marciales que yo he hecho. No es lo mismo el estar centrado en una cosa, pasas a otra, no puedes hacerlo. Pero haciendo todo lo que he hecho es como encontrarte lo más fácil, porque es que han sido muchísimas las disciplinas que he tocado, muchísimas. Cuéntame, Mari, porque otra disciplina de las que has tocado tú y es en la que te encuentras ahora, es en la que te has quedado campeona de Europa tres veces, la última vez que la has revalidado otra vez ese cinturón, naces casa pues una semanita nada más, contra María Ceci, ¿no? Sí, de italiano, María Ceci, sí. Quien te metió a ti en el mundillo del boxeo fue Manuel Barquín, que es el presidente de la Federación Cántabra de boxeo, que si no me equivoco es que te llevó como espectadora a una velada de boxeo y tú viste algo en el boxeo que te enganchó y que no habías visto en el equipo sin antes. ¿Qué es lo que fue lo que te enganchó? No me llevó de espectadora. A ver, yo estaba peleando en el País Vasco, una pelea que peleaba en K1, y gané esa pelea. Y entonces yo estaba en el vestuario cambiándome, ya que había terminado, me sonó la puerta y vi dos chicos entrar dentro y me dijeron, Mari, ¿puedo hablar contigo? Y era él, no lo conocía. Y yo, sí, sí, claro que sí. Se presenta, es buena, soy Manuel Barquín, presidente de la selección. Digo, sí, muy bien, encantada. Dice, mira, no hemos quedado impactados contigo. Digo, tengo que decirte algo. Dice, si yo hago una velada de boxeo, ¿pelearía en boxeo? Y yo me quedé diciendo, pero yo en boxeo, digo, si yo no he hecho boxeo en mi vida, que a mí se me... Que yo no puedo hacer boxeo. Y yo ahí, claro, me dio por reír. Digo, ¿pero cómo voy a hacer boxeo? Si a mí se me escapa una patada, ¿qué hago yo? Yo no he hecho boxeo nunca. Porque eso sí, ¿verdad? Que boxeo puro, yo no había hecho nunca. Yo era todo patada. Tengo siete puños y ochenta mil patadas. Y pues mira, como soy así, que es que yo soy de reto, dije, sí, voy. Pues nos fuimos a Santander. Entonces, bueno, llego allí, yo no tenía ni botas de boxeo. No tenía. Dice, no te preocupes, yo te busco una. Me busco unas botas de boxeo. Me estaban grandes. Para pelear me la até con los cordones. Fuertísimo me la até. Vamos, que me cortaba la circulación, las piernas. Para recordar que no podía, vamos, que ni se me ocurriera levantar la pierna del suelo. Vamos, que te dicen que te pongas una bota de buzo para que pesen diez kilos y no soltar patadas y tú te las pones. Sí, 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 sí. Bueno, y peleé con María de la Torre, que la pobre falleció hace poco de un cáncer. Peleé contra ella, gané. Y me gustó tantísimo, me gustó tantísimo que dije, voy a seguir haciendo boxeo. Pues entonces voy a cambiar la pregunta. ¿Qué es lo que te gustó del boxeo? ¿Qué sensación tuvo tanto tu cuerpo como tu mente en ese combate de boxeo que no habías tenido en el kit boxeo antes? La sensación que tuve en ese combate de boxeo que no había tenido antes era el... porque era solamente... yo solamente tenía que hacer una cosa, que era boxear. No me tenía que preocupar de las piernas. Solamente era como una partida de ajedrez. Vi que era de inteligencia. Era de no ser tan bruta, que eso no me lo podía quitar, porque eso venía a mí, venía de serie, porque se echaron todas las manos a la cabeza. Porque no le gané por tener estilo boxístico, sino por un par de huevos. Entonces, pues claro, yo sabía que tenía muchísimo por pulir y por ser mejor, ¿no? Entonces me enganchó tanto el superarme en ese estilo que dije, voy a seguir y no voy a parar. Y entonces me dijeron que si quería hacer los campeonatos de España de boxeo presentarme por primera vez y también fue otro reto. Dije, sí. Y me los preparé en un mes, los campeonatos de España en Madrid. Sí, sí, me lo creo. En Alcoventa fueron y gané los campeonatos de España en 57 kilos. Y hasta ahora estoy boxeando. Me encanta, me encanta. Te encanta. Eso es lo que te iba a decir. Oye, has probado con el boxeo. Oye, por cierto, para que no se me olvide, porque me viene a colación con lo que me estabas diciendo, para que no se me olvide, tu combate contra María Ceci te lo puso difícil, pero difícil de más. O sea, yo cuando vi, con la cara con la que te estaba con la que te estaba mirando en el pesaje, con la indumentaria con la que fue, como para quedar como por encima, porque yo soy lo más. Y con la cara con la que te estaba mirando, dije, no me da buenas pinas, esta tía es que está tramando algo. Y ya cuando vi, y ya cuando vi que en el segundo round es que te metí un cabezazo y además es que tú te quejaste, la pina, la grabación que hay, las grabaciones que hay en HD, que lo queréis ver por Daily Motion, que no se ve perfectamente. Tú esto le dices a Francisco, me ha dado un, un, un cabezazo, sí. Y además, no te lo metía, excepto el que te suelta así para atrás, que se ve mucho, lo metía para que no se notara, porque ella lo que hacía es que entraba con la guardia por delante, pero con el cuerpo entero. Sí, sí. A mí me desquició, me desquició muchísimo porque, a ver, yo sabía que esta chica iba a ser difícil de bosear, porque ya la habían estudiado ellos, porque ellos siempre ven todas. Aparte es que era zurda, ¿eh? Aparte es que era zurda y, y, y para colmo, más alta que tú. No, lo de zurda no me preocupaba porque ellos siempre ven los vídeos, estuve entrenando para ellas, de zurda. Ajá. Y no, eso no era el factor, yo, el factor que tenía es que en las peleas ya vimos que hasta boseando en su tierra era un poco, un poco difícil. Era poco deportiva, era poco deportiva. Sí, porque hasta su mismo árbitro en peleas que tiene le han llamado muchísimo la atención, entonces, sabía que iba a ser de esas características, así no, de esa magnitud, no, porque el primer acertó bien y el segundo, cuando me metió el cabezazo vi que fue intencionado, dije, oh, aquí ya empezamos la vida. Yo dije, esta se la va a devolver o si quiere ganar, si en un acto se quiere ganar, tuviste que hacer como un acto como de contención ahí para decir, prefiero ganar aunque se merezca otra cosa. Sí, aparte es que no, a mí me descentró tanto que luego me dijeron, Mari, ¿por qué no ha pasado de otra manera? Digo, mira, es que si me lo dices, ¿por qué? Es que no podía, es que me cerró tanto la mente, me descuadró tanto en todos los cabezazos que me dio, además, tuve un cabezazo, que yo creo que otra chica iba al suelo porque me rompió la nariz, tengo los huesos propios de la nariz partidos, todavía estoy en recuperación y... Bueno, pero va a quedar bien, ¿no? Pero va a quedar bien. Sí, 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 me... yo quería irme de ahí, yo llegaba a la esquina, yo salía con la sensación movida, es que no pude, no pude vocear, yo no podía hacer voceo, yo no podía hacer lo que yo sabía, yo, porque veía que aunque yo fuera para atrás y cambiara mi estilo, me iba a ganar, me iba a ganar porque ella no estaba peleando limpio, era... Tú tenías esa sensación, tú tenías una sensación de... Mala, anda que venir para esto, anda que venir para esto. sí, sí, y además yo me vino a la cabeza mi compañero Kiko Martínez, que lo quiero muchísimo, cuando le pasó lo de Warrington, me vino a la cabeza esa pelea, que yo estaba peleando con ella, pero a la vez sabía que tenía que estar peleando con el árbitro, con dos personas a la vez, entonces no me gustó nada, no me sentí cómoda, estaba deseando determinar, además de hecho yo creo que en uno de los asaltos Francisco me tuvo que chillar porque yo le dije que no seguía. Sí, y para no seguir... Creo que te escuchaba decir hasta las cámaras fuera del RIM, es que se te escucha decir... Es imposible. No sé qué, no sé cuánto, para ya, ¿no? Sí, sí, y es que... Y además es que continuamente... Que no se ven, no se ven, pero me cogía los guantes y me decía, me hablaba, me cogía los guantes, me los trababa y es que... Y además, y además, no sé si hay gente que lo vio, pero en clinch, es que te metía con el hombro por la cara, ¿sí? Sí, yo decía, yo me quiero ir a... Eso es de MMA, vamos, eso solo está para el video. Porque tú peleas con otra chica y te puede ganar, pero hace poseo, golpeas, te mueves, tienes tu distancia, pero es que era imposible con esta chica, es que... Yo creo que esta chica sabía que si no era así, es que no te conocía. Sí, ¿sabes lo que pasó en el vestuario? Cuando me fui al vestuario en el Gopi, en el topaje, bueno, coincidimos las dos y yo la miraba como si no hubiera nadie, es que no quería saber nada de ella porque una deportista va sin maldad, va con la deportividad, va con la... Pues tú te puedes pegar, pero cuando te levantan la mano le das el abrazo y es tu amiga, para mí es mi amiga y tiene mi casa abierta para los restos de la vida. Claro, es que lo suyo es eso, es que es la misión última, o sea, es que la misión última que tiene el deporte es que no es competir, es hacer lazos, o sea, se supone que el deporte y sobre todo, sobre todo el poseo que era de la edad griega, estaba hecho como sustitutivo de la guerra para que la gente, entre ellos, es que se apaciguaran, o sea, sin eso que tú estás diciendo ahora, Mari, es que no hay nada, claro, y entonces yo para mí con las que poseo son más, es que luchan por el mismo sueño que yo y para mí, para los restos de la vida es como si fuera mi familia y me escribo con todas, pues bueno, la anécdota es que yo estaba en el control de doping y no la quería ni mirar, era como si no hubiera nadie en esa habitación porque no, y ella me miraba como diciendo me va a decir algo, es que no quería cruzar ninguna palabra, entonces vino mi entrenador, Francisco, y ella se dirigió a él diciendo, los chentos, los chentos, diciendo los chentos, y es que era lo que tenía que hacer, dijo que era lo que habían entrenado para poder ganarme porque sabía que conmigo no tenía ninguna posibilidad, digo, pero entonces yo no me pude aguantar, y dije, chica, ¿sabes que me ha pillado un tren? Llevaba la ceja abierta, que la tengo por aquí, que se me ha cerrado, la ceja abierta, todo esto, y uno de sangre, la laí partida, dije, ¿me ha pillado un tren con la cabeza tuya? Es que así no se puede. Es que por eso te digo, es que por eso te digo, Mari, que ahora, eso es otra, eso es otra pregunta también que, que, que te, que te tenía que hacer con el boxeo, tú, tú estás sintiendo ahora cuando, cuando estás practicándolo, que, es de las cosas que más base, es con la, es con la disciplina que más bases, estás como volviendo a, revisar de todas las cosas que tú hacías antes en el, en el kickboxing, en el K1, en el full contact por la importancia que se le da a los, a los desplazamientos, a la, a la táctica, a la, a la estrategia. Estás como replanteándote ahora que, que se debería, que, que deberías de haber hecho otro tipo de kick, porque yo cuando cogí el boxeo es que me pasó también. A ver, yo qué sé, es que, no, 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 no me replanteo. Las cosas pasan porque tienen que pasar y, 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 pídate, se me ha ido la conexión, no te escucho nada. Eh. Ahora, 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 que se me había ido y no te escuchaba. Vale, vale. Repítemela otra vez. No, no, que, que te decía, si una de las cosas que te tiene el boxeo como más enganchada, yo, 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 entre nosotros en nuestras situaciones que, es que preparamos gente para, para, para boxear. Y, les digo siempre que es más fácil partir de, el boxeo para llegar a un buen kick que, que, que hacer buen kick como, directamente. El boxeo es la base, además, si tú tienes un buen boxeo, lo demás te viene solo, pero el boxeo no se consigue de la noche al día, es igual que la pegada, la pegada, se tiene o no se tiene, tú la puedes trabajar, la puedes mejorar, pero, no, la pegada, o se tiene o no se tiene, para mí, para mí, porque hay gente que, que se ve, un competidor se ve que le pesa, y hay otro que pega, 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 pero no le pesa, la puedes mejorar, pero hay gente que eso te viene de la pegada, entonces, pues lo demás es igual, para mí el boxeo es la base, es la base. Sí, sí, es la base, además, yo veo, veo que en el tipo de kick que se practica hoy, aunque siempre ha pasado, se da mucha, se da mucha importancia o se toma como, 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 como pilar la combinación puño-pierna, pero desgraciadamente a los, a eludir golpes por medio de desplazamientos o a las esquivas, no, no se les da como mucha importancia y después, cuando practica boxeo te das cuenta, te das cuenta, que es que, es que, es que, es que eso es lo que el boxeo puede hacer por el kick, ¿verdad? Sí, el boxeo es, es súper importante y, y si tú llegas a un buen boxeo o tienes la mitad del combate, yo como siempre lo he dicho, hasta con una mano de adelante puedes ganar una pelea, solo con la mano de adelante. Sí, 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 entonces, sí, no necesitas más, solo con la mano de adelante tú puedes ganar una pelea, entonces el boxeo es súper importante. Ahí, ahí la verdad es que coincido contigo, estamos en la recta final de nuestra entrevista, ya llevamos aproximadamente hablando como una horita y media ya, vamos con las últimas preguntas ya, bueno, has practicado boxeo, has practicado full contact, has practicado tatami, has, has practicado tai, y lo que es para uno, te quedaste campeona de España en la última ya, enfrentándote a la nueva jornada que venías, bueno, ¿tú crees que te va a llegar ese punto de tu carrera que te apetezca probar en las artes marciales algo que sea completamente distinto como el suelo? Sí, de hecho, de hecho lo estoy entrenando, sí, ¿cuánto? No me quiero, no me quiero retirar si me determe la jaula, no me quiero retirar. Mira, pues te lo pensaba preguntar, pero ya es que me has dejado sin la última pregunta, entonces te lo planteas, ¿no? Sí, 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 qué bueno, qué bueno, estás empezando, estás empezando ya a practicar tanto derribos como como Jiu Jitsu también? Sí, 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 estoy con Enrique Fernández, un entrenador que ahora se ha venido aquí a a Pilar de la Horadada en Alicante, él ha estado muchísimos años en Bélgica y estoy con él haciendo, pero claro, es como todo, yo me lo llevo a mi terreno, yo sé que suelo, suelo, suelo no puedo hacer, ¿por qué? Porque no he mamado eso, entonces estamos ahí haciendo el antisuelo. Ah, vale, vale, pero yo no. Antisuelo, tú sabes si poquito a poquito, aunque sean unas cosas básicas, pero lo que es para ti, lo que es para ti. Lo que pasa es que hasta ahora lo estaba haciendo como algo secundario, ¿por qué? Porque estaba con el campeonato europeo y para mí, pues, es esto, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que ¿por qué? Si son cinco horas de entrenamiento, ¿por qué no puedo meter una de hacer, te da fondo, te da fuerza, te da, ¿por qué no? Yo conozco mucha gente que en vez de correr, a lo mejor patina o en vez de nada, ¿por qué no puede hacer esto? Claro que sí. Mucho más, mucho más divertido. Bueno, pues, última pregunta ya y voy a hacerte una pregunta trampa para, para terminar ya, ¿vale? Uy. ¿Qué te parece más, más duro, Mari? Diez combates, o sea, diez rounds de boxeo para defender un título como el que tú has defendido o tres rounds de muay thai? El boxeo. Sí. El boxeo es súper durísimo, son diez saltos, el guante es un guante profesional, vendaje es, vendaje es duro, todo va a la cabeza, es muy duro, es muy duro. Son diez saltos que está ahí y yo he vivido todo, sé lo que es tres asaltos de profesional, cinco asaltos de profesional de lo otro y esto y el boxeo es duro. Pero, ¿tú crees que una de las razones por el que el boxeo es más duro es porque es todo concentrado, todo el daño que se concentra es que de cintura para arriba, eso es que es duro, ¿eh? Sí, sí, y que todos los golpes, date cuenta que todo el porcentaje que tú estás recibiendo está recibiendo todo en la cabeza, va todo a tu cabeza, todo el impacto va a tu cabeza, al hígado, a los riñones y a la que le pesa la mano o al que le pesa la mano, imagínate, es duro. A ver, lo otro es duro porque sí. Duele, duele. El subirte al ring ya es duro, ya tiene que estar hecho de otra pasta para pelear en profesional y tienes que ser de otra pasta, pero el boxeo es, sí, entonces, pero claro, es que es como decía, ¿a quién quieres más, mamá o a papá? Es que me gustan los dos. Sí, es que es distinto. Tú sabes, me estás haciendo la pregunta esa, la típica pregunta que le hace al niño que le dice, ¿a quién te gusta? ¿a quién quieres más? No, no, pero yo sinceramente yo lo veo como tú, además, que de hecho que es que en donde más muertes hay es en el boxeo que creo que es por lo que nos llevan tantísimas ventajas lo que tiene que ver con el reglamento, con las normativas, es porque después de tantos siglos del boxeo es que ha habido encima del ring tantísimos problemas que se han tenido que la norma es que se han tenido que adaptar y para colmo es que sigue siendo lo más duro y quizás por eso es por lo que más billetes mueve también. Pues Mari, ha sido un auténtico placer tenerte en nuestra sección, vamos a ponernos ahora pues ya con la segunda fase cuando terminemos con la entrevista que es hacer el vídeo de introducción estaremos en contacto todavía con Mari porque tenemos que pedirle muchas cositas para el vídeo de introducción y en ese vídeo de introducción posiblemente cuando lo veas por YouTube es que te llevo una sorpresa tanto tú como Francisco también porque voy a intentar meter un par de cositas muy especiales. Muchísimas gracias. A ti, a ti. Muchísimas gracias Mari y que nos volvamos a ver y que y que y que y que me dé yo cuenta que es que es que es que te he vuelto a ver que es que la última vez que te vi pero es que no me di cuenta. Eso que pasaste de mí, eso pasaste de mí. Es que aparte que fue un campeonato como muy especial es que ya te contaré yo. Bueno pues muchísimas gracias Mari. ¿Vale? Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos contigo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete!